Hola. ¿Qué tal estás por aquí? No estoy para charlas. Vaya bienvenida. ¿A qué habéis venido? ¿Porque habréis venido algo? Pues... ¿sí? A ver, supongo que sabes que es un momento crucial para el taller. Y es un momento en el que podemos seguir para adelante, sí. O podemos parar y echarle un poquito de imaginación. Me va a empezar la partida de dominó de un momento a otro y se me va a poner de bote en bote. Así que ve a ganar. Vale. Queremos hacer unas jornadas del mueble y hemos pensado que tu hotel sería... No, aquí no. Es imposible. ¿Pero por qué? No sé, es por dinero. Esto es un trato comercial, ¿eh? Si te pagaría el alquiler, los que se sirvan de bebidas, etc. Esta semana podrías facturar muchísimo. Organizar ese tipo de cosas es un lío. Y yo esta semana no puedo. Si alguien quiere dormir aquí, perfecto. Tengo habitaciones libres, pero no puedo ocuparme de nada más. ¿Cuál es el verdadero problema, Tirso? A ninguno. Tú no eres así, Tirso. ¿Qué te pasa? Júlia. Ya te he dicho que no, ¿vale? No pasa nada. Ya lo hermoso en otra parte. Y si lo hacemos en el patio, al aire libre será mucho más agradable que aquí. Además, así si alguien quiere, puede entrar a ver el taller. Pero tú sí que te puedes encargar de la comida, ¿no? Ya te he dicho que esta semana no puedo. Tengo que ocuparme de mi propio negocio. Pues vale. Adiós. Adiós. Adiós.